Pesadónica es la segunda ciudad de mayor importancia en Grecia, en la capital Atenas y luego en Pesadónica. Pesadónica era una ciudad importante para los romanos porque era la mediación entre Europa y Asia. Había dinero, había comercio, había industria, había flujo de gente, había muchas cosas interesantes en Pesadónica y Pesadónica y en aquellos tiempos la gente de Dios se juntaba los sábados, nosotros nos juntamos los domingos, pero en aquellos tiempos los fríos se juntaban los sábados. Pesadónica llegan un sábado a la sinagoga de Pesadónica y empiezan a predicar de Cristo, al siguiente sábado vuelven a ir a predicar de Cristo, al siguiente sábado vuelven a predicar de Cristo, pero los judíos de Pesadónica no recibían el mensaje de Cristo. Entonces, Pablo y Silas le predican a los tesanolicenses y los tesanolicenses reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Los judíos se enojan y empiezan a meter a la cárcel a los dos cristianos y quieren matar a Pablo y Silas. Y Pablo y Silas tienen que salir huyendo de Pesadónica porque los judíos los querían matar. La iglesia de Pesadónica nació en un ambiente hostil, nació en un ambiente adverso, nació en un ambiente desfavorable. No era una iglesia muy grande, era una iglesia de pocos, escúchame, pocos que hacen mucho. Mil veces mejor, pocos que hacen mucho, que muchos hacen poco. Porque cuando hay muchos, nadie toma responsabilidad, pero cuando son pocos, todos nos conocemos y nos podemos exigir. Y la iglesia de Tesanógica era una iglesia de pocos que hacía mucho. ¿Cuánto recuerdan la iglesia de los corintios? Los corintios eran muchos, con dosis espirituales increíbles, profecías, anidades, milagros, pero eran muchos que hacían poco por el reino y hacían cada barbaridad. Pablo les escribió dos cartosas. Qué bueno que se las escribió a Dios para que nosotros aprendiéramos. Pero se las escribió cartas recibiendo, orientando, exhortando, porque eran muchos que hacían poco. Y a los tesantinenses también en el primeros cartas, pero tiene otro sentido el mensaje de esas cartas. Son cartas muy distintas. Y por si fuera poco, de los pocos de Tesanógica, vamos tomando a Aristarco y a Segundo para su equipo apostólico. Qué interesante, Pablo no tomó de corintios, tomó de los tesantinenses. Eran pocos y se los llevan. Oye, espérame, Pablo, tomó un poquito y se los llevan. Sí, pero lo que pasa es que lo que ustedes están produciendo de calidad de gente está por encima de las demás iglesias. Porque son pocos que hacen mucho. Porque son gente que ha crecido en un ambiente desfavorable. Ambientes desfavorables producen carácter desfavorable. Ambientes desfavorables producen gente con garra. Díganse por si no, garra. No tosieron mítico contra Brasil, los penales. Bueno, a mí ya se me hacía que íbamos a perder. A mí ya se me hacía que los brasileños nos iban a cantar, un bosanova como dije, y luego nos iban a sentir, para de sufrir. Se tiraron doce penales y estos chamacos sacaron la garra. Dijo, digo, barra. Una santa vez, lloran los garros. ¿Qué pudieron hacer? Pero, Pablo toma a dos de estos para su equipo, para que haga el reino de Dios al reino del mundo. Estos son los que se dan los garros. Y yo les estoy compartiendo este mensaje. Porque yo veo en esta iglesia, una iglesia de pocos que hacen mucho. De pocos que tocarán escovenos no moliones. De pocos que sacarán vida de la nada. Y así como Pablo se llevó gente para acosar a las naciones, Dios te va a llevar gente de aquí para las naciones. ¿Amén? ¿Amén? ¿Ustedes lo creen? ¡Es un aplauso al Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!